Dice la Biblia que todo aquel que creyere en Jesús no será avergonzado. ¿Y cuándo es que la persona no será avergonzada? Pues obviamente cuando resucite. Todos los muertos resucitarán. Y los que creyeron un día que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos, son los que tendrán salvación y no resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Así es que la decisión es suya. Si usted quiere creer y aceptar a Jesucristo, es su decisión. Si usted no quiere hacerlo, usted tiene que saber que si muere sin creer en Jesucristo, sin reconocerlo como su Salvador, usted despertará para ser avergonzado. Gracias.